Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas ¡Dale a la campanita! ¡Oh, mira, mira! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡No! ¡Juego! 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 ¡Juego de Trolls! ¡Juego de Trolls! ¡Juego! 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 Hoy es una prueba preparada por el mapmaker ThickGamer Y tenemos aquí un librito Que trata... O sea, que dice de qué trata la prueba Vamos a leerla Querido lector, soy el rey supremo de este mundo Soy Steve ¿Por qué Steve es el rey supremo? ¿Por qué Steve? Se ha confundido, querías decir Mike Tú lees primero Vamos a seguir Para el que quiera ser rey ¡Cállate! Para el que quiera ser rey Tendrá que encontrar la llave escondiada En el castillo Después de dropearla en el bloque de oro Para que las puertas se abran Y pueda coger su amada corona Es decir, tenemos que buscar una llave En el castillo Ponerla aquí en este bloque Y luego venir aquí Que no sabemos lo que hay aquí debajo Y buscar la corona Eso es Así que... ¿La corona está en el laberinto o eso no lo dice el libro? Eso no lo dice Así que vamos a empezar En 3 2 1 Mírale El tramposo Que ya va primero Si con que haces aquí ya hemos ganado Hay que esperar A que ha quedado esto Tramposo Ya que lo había dicho Gracias, compañeros Ah, ya Toda la vez no A los laterales hay escaleras ¿Eh? Estar cerca de la puerta Pues hay que volver rápido ¿Hay daño por caída? ¿Por dónde se sube? ¿Aquí? ¿Pero qué? Ah, es parkour Entonces no es la escaleras Es parkour troll, ¿eh? Voy ¿Por ahí se puede subir o qué? Se puede Ya me quedo para abajo No es que no se bajan ni puertas ni trampillas ni nada, ¿no? ¿Cómo? Porque Podían usar escaleras Pero Mike, si aquí no hay salida, ¿no? Ah, no sé Estaban subiendo por aquí Me antimo Yo que estoy pensando que sería muy troll poner Hay un parkour Y que luego resultará que está abajo ¿No? Es una opción Yo se ha encontrado un cofre Se supone que es fácil moverse, ¿vale? Fácil moverse Ah, mira, aquí hay otra escalera Se ha encontrado la escalera Se ha encontrado la subida Pero ¿dónde hay un cofre, güey? Ahí está, andale Se puede por aquí Muy bien A ver ¿Has encontrado las escaleras? Las escaleras las he encontrado hace tiempo Sí, sí, sí Pues ahí está subiendo todo el mundo, ¿no? O sea, acabo de cortar el camino, creo Y más escondido A ver Hay ocho torres Ocho torres Y en cada torre hay cofres Se podría decir que Juego de Troces Es cuatro veces mejor Que el Señor de los Anillos Porque hay ocho torres De dos Maiga, acuéstate, por favor ¡Sí! No, no No, no No, no No, no No, no No Eso Tengo una palanca, ¿no es la llave? Acabé de pensar que es la llave Eso, porque estoy buscando una llave, pero ahora mismo la he visto ya Y no la he cogido Acabo de coger una palanca ¿Y se llama llave? ¡Esa es la llave! ¡Corre! Ahora viene cuando os digo que se acaban de trolear Porque no era una palanca la llave ¿Me cago? ¿En serio? Pues ¿Cómo que no? Funciona, se ha abierto ¿Por qué no ha sonado nada? ¡Ay! ¿Por dónde se baja? Mierda, mierda En serio, es real que se ha abierto ¿Qué va, hombre? Está matado todo el mundo Está diciendo todo el mundo, de verdad ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, de verdad! ¡Estás feliz! Pensaba que estabais troleando ¡A la corona! Tiene que ser mía ¡Esa corona es mía! ¡Esa corona es mía! ¡Esa corona es mía, güey! Tiene que ser mía, tiene que ser mía ¡Tiene demasiada gente! ¡It's mine! ¡It's mine! ¡Si no, mucha gente se ha querido! ¡Por favor! ¡Cago en todo! ¡No! ¿Quién lo ha encontrado? ¡Hasta aquí! ¡Matarlo! 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 ¿Quién lo ha encontrado? ¡Morre como el pescado! ¿Y el segundo? ¡Oh, mierda! ¡Mario! ¡Pasé por al lado! ¡Madre mía! ¡Ya no soy rey! ¡Nuevo rey! ¡Viva el rey, sapo! ¡Viva el rey! Ahora te lo tienes que quitar tú. ¡Se transforma en príncipe! ¡Ya se te fue la verga! ¡Oh, perdiste tu rey! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Tírenle tomates! ¡Tírenle tomates! ¡Hay una casa que se está quemando! ¡Hay una casa aquí! ¡No! ¡Mira la casa de Mike! ¡Se está quemando, güey! ¡No! ¡Te está quemando! ¿De quién es? ¡No quemes mi casa! ¡Ah, que es de Mike! ¡Un creeper! ¡Hay un creeper, tío! ¡Ups! ¡La casa! ¡Esa era mi casa! ¡La casa! ¡Otro creeper! ¡Salvarla! ¡Ups! ¡Salvar la casa, tío! ¡Mi casa es el árbol! ¡Mi casa es el árbol! ¡No tengo más casa! ¿Entonces de quién es? ¡Eso me ha recordado a mi padre era un árbol! ¿De quién es esta casa? ¡No! ¡No se está quemando! ¿No le veis fuego? ¡Como que no! ¡Aquí hay fuego! ¡Mira! ¡Pero que esa no es mi casa! ¡Mi casa es el árbol! ¿Cuál árbol? ¡Pues no sé! ¿De quién será? ¡Mais se está quemando su casa! ¡Que no! ¡Que no vaciles! ¡Que no se está quemando! ¡Que es en serio, wey! ¡Hola, pollo! ¡Que sí que se está quemando! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Ay, juego! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Hola! ¡No la salvo! ¡Carajo! ¡No la salvo! ¡Trae el extintor! ¡Ay, cabrones! ¡Adiu! ¡Si no tengo cubos de agua! ¡Hijos de fruta! ¡Hijos de fruta! ¡Oh, mira, mira! ¿Quién ha apustado? ¿Quién está buena gente que ha apustado? ¡Lul! ¡Sí, pero sí! ¡Que estoy como volando! ¡Tú, que estoy como volando! ¿Qué coño? ¿Estás volando? ¡Hala, hala! ¿Qué pena? ¿Cómo es el aire? ¡Uy! Acabo de pasar el alquetero, eh! ¡Hija de mierda! ¡Alguien murió aquí! ¡Y fue el compadre, eh! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Por eso te estás quemando! ¡Por eso te estás quemando! ¡Por eso te estás quemando! ¡Te estás quemando por dentro todavía! ¡Dios! Me voy a ver los vídeos de todos El que haya prendido el árbol me voy a cagar en su... en su... en su familia ¡Es calor! Es casi oldarku Es casi oldarku segurísimo, vamos ¡Que no! ¡Que no! ¡Dios santo! ¡Quiero un juzgado! ¡Voy a construir un juzgado, eh! ¡Para que no lo quemes! ¡Au! ¿Qué haces? ¡Yo estoy grabando! ¡Me da igual! ¡Que sé que has sido tú! ¿Cómo has subido hasta aquí? ¡No, yo! ¡Pero cómo has subido hasta arriba! Yo sólo sé que... ¿Cómo voy a subir hasta arriba? ¡Ja, ja, ja! ¡Reconoce, Casio, tú! ¡Pero que cómo voy a subir hasta arriba! ¡Sigue subiendo! ¡El fuego sigue subiendo! ¡El fuego sigue subiendo! Yo lo he visto en un juzgado sospechosamente cerca del árbol ¿Y quién era? ¡No, no, 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 no! Aquí no, aquí no han ido No sé si lo estaba quemando Te apagando, te apagando ¿A quién has visto, Galan? No sé saber A ver, no ¡Dilo! ¡Corre, corre, corre! ¡Apágate! El que tengo un menchero así, me pido Torino, vente pa' aquí ¿Alguien puede...? ¡Uy, no! ¡Se está venido pa' arriba! ¡Uy, no! ¡Casimocho! ¡Vente pa' aquí! ¿Qué pasa? ¡Atento, eh! Mike, quieto ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Mike, arriba! ¡Mira, arriba! ¡Se me está jerniendo por dentro! ¡No rio que nada! ¡Casimocho! ¡Qué hojas! ¡No puedo! ¡No llego, tío! ¡No llego! ¡Tío! ¡Que se han pasado el... ¡Ha sido casi mocho! ¡Ha sido casi mocho! ¡Casimocho me cago en tu vida! ¡Tenía dos mecheros! ¡Me vas a robar tú entero, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, chicos! ¡Juicio rápido! ¡Vamos todos hacia casa de...! ¡Juicio rápido! ¡Ay! ¡Vamos al estado de venganza, no! ¡Juicio! ¡A donde cago! ¡Yo creo que ha sido Mike! ¡Yo creo que ha sido Mike! ¡¿Tú ves ello?! ¿Cómo...? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué broma, hombre! ¡Como llegue a las hojas, ya me quedo sin casa, eh! ¡Como llegue a las hojas grandes! ¡Sí! ¡Vamos a la casa de Casimocho! ¡Tengo que decir algo! ¡Tengo que decir algo! ¡Tengo que decir algo! ¡Cuando empezó el fuego, ver si yo nos metimos adentro de la casa! ¡O sea que eres culpable! ¡Espera! 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 ¡Yo prendí una de mechero! ¡Pero una! ¡Toma, Pedro! ¡Quemarlo! ¡Espera! 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 ¡Pero espérate, hombre! ¡Ya! ¡Ya el juego ya había empezado! ¡Yo no lo empecé! ¡Ya el juego ya había empezado! ¡Vaya abogado! ¡Que no! ¡Que no! Eh... Casimocho, ¿por qué tenías dos mecheros? Bueno, primero y principal, mi primera prueba es Darkusplay, que él en un video sabe que yo no sé hacer mecheros. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Por lo tanto, él no podría haber nunca prendido fuego o nada! ¡Pero que da igual, que tenía dos mecheros! ¡Gol! ¡Eso mecheros! ¡Eso mecheros! ¡Eso mecheros! ¡Estás ante juramento! ¡Estás ante juramento! ¿Has sido tú o no? ¡Yo no he sido! ¡No! ¿Has dicho que has sido tú? ¿Cómo que no? Junto con alguien. Por tanto, ¿sabe quién ha sido? Demuéstralo. ¡Demuéstralo! Además de que es cómplice. ¡El juez te declara culpable! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Me declaro inocente! ¡Y tengo familia! ¡Tengo hijos que mantener! ¡No puede regresarse! ¡Arde, Casimocho! ¡Arde! ¡Que no escape! ¡Arde! ¡No me asegure él! ¡Que esté libre de pecado que lance la última piedra! ¡En realidad, Tony no está en la casa de Manu! Lo que pasa es que me está cagando Casimocho. ¡Hostia! ¡Ya no hay casa de Manu! ¡Ya no hay casa de Manu! ¡Uy! ¡Esta verga se la cagó! ¡Hala, hala! ¡Una que ha liao! ¡Hala! ¡Uy, Colino! ¡La cagaste! ¡Hasta luego, eh! ¡Con la lana que se había empleado! ¡Para hacer esa figura habrían comido cientos de niños africanos! ¡Y hay una TNT ahí! ¡Y un Creeper dentro! ¡No, no hay una TNT! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hay más de una! ¡Ostras! 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 ¡A la mierda! ¡Se ha librao! ¡Y no la pude de grabar! Todavía le queda. Todavía tiene pelo. Se puede salvar. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Dale a like y pa pa. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Dale a like y pa. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Dale a like y pa. ¡A la licencia!